A mí nos dejó en su vida, a mí nos dejó en su vida, canto alegre de alborada. La conciencia liberada, la conciencia liberada, pa' que el pueblo despertara con la luz que vio Bolívar. A mí nos dejó en su vida, a mí nos dejó en su vida, canto alegre de alborada. La conciencia liberada, la conciencia liberada, pa' que el pueblo despertara con la luz que vio Bolívar. A mí nos dejó en su vida, a mí nos dejó en su vida, canto alegre de alborada. A mí nos dejó en su vida, canto alegre de alborada. En mi patria tan querida, en mi patria tan querida, la canción del camarada. Se hizo tan necesaria, se hizo tan necesaria, que creció la llamada y en el pueblo está encendida. Se hizo tan necesaria, se hizo tan necesaria, que creció la llamada y en el pueblo está encendida. Se hizo tan necesaria, que creció la llamada y en el pueblo está encendida. Ali, Rafael Primera, militante combatiente, saco un poema Ali, Rafael Primera, se fundó la tierra ardiente, marabonera Ali, Rafael Primera, militante combatiente, saco un poema Canta Ali, canta, tu canción ciega la conciencia del pueblo Canta Guaro, el mismo canto necesario, tu canto, que es luz y camino para transitarlo Canta Guaro, canta, hey, como dice Ali, Rafael Primera, se fundó la tierra ardiente, marabonera Ali, Rafael Primera, militante combatiente, saco un poema Ali, Rafael Primera, se fundó la tierra ardiente, marabonera Ali, Rafael Primera, militante combatiente, saco un poema El maestro Simón, 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 caraqueño ilustrado, se quedó sembrado en un corazón En el niño Simón, 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 caraqueño ilustrado, se quedó sembrado en un corazón En el niño Simón, 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 respetó conciencia Desde su inocencia, hasta ser libertador A orillas del río Chira, allá en el Alto Perú A orillas del río Chira, allá en el Alto Perú Cambió y pinto su paisaje, el maestro libertario Con sus pensamientos la luz Cambió y pinto su paisaje, el maestro libertario Con sus pensamientos la luz Con sus pensamientos la luz El maestro vive, vive, obedece a la razón Y no te acostumbres a la pena con el mandador El maestro vive, vive, obedece a la razón Y no te acostumbres a la pena con el mandador El maestro vive, vive, obedece a la razón Y no te acostumbres 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 a la razón El maestro vive, vive, obedece a la razón, y no te acostumbres a la pena con el mandador. El maestro vive, vive, obedece a la razón, y no te acostumbres a la pena con el mandador. Enseñen a los niños a hacer preguntones, para que sabiendo el porqué de lo que se les manda hacer, se acostumbren a obedecer a la razón. No a la costumbre, como los limitados, no a la autoridad, como los estúpidos. Simón Rodríguez Gracias.